¿Qué es la crucificación de Jesús? Un Cristo de Viernes Santo. Podemos decir que el Evangelio enfatiza la centralidad de la figura de Jesús en la vida del discípulo. Por eso el referente del discípulo no es una idea, es una persona. Es Jesús que vale la pena seguir con autenticidad en un proyecto que es indispensable asumir con generosidad. Ahora que estamos viviendo estos tiempos difíciles de pandemia, queridos hermanos, yo le pido a Dios que haya una mejor organización, que se busquen espacios más amplios, techados, para que esos ancianitos, esos abuelitos que van o vamos con la ilusión de que la vacuna nos va a ayudar, tengan las mejores condiciones. Y no sea motivo de más infección, etc. ¿Por qué? Porque la vida es sagrada, porque la vida la tenemos que cuidar. La vida nuestra y la vida de los demás. La vida nuestra y la vida de nuestras familias. Que todos hagamos nuestra opción por la vida. Que todos valoremos la vida que Dios nos da y que solo Dios nos puede quitar.